Intentar en nuestra casa hacer el máximo para siempre ganar el partido, sobre todo no perder. Es una buena... hasta ahora, como tú dices, lo hemos conseguido, hay que pensar en esta línea y pensar que podemos hacer las cosas bien y seguir mantener nuestra... Lo que estamos haciendo significa que lo estamos haciendo bien, entonces vamos a intentar ganar siempre los partidos o por lo menos no perder. Nosotros, la liga, no la ganamos de no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo, cinco años, seis años. Entonces nosotros es una motivación de todas formas tremenda. Lo que sí te digo es que no podemos nosotros cada tres días jugar de la misma manera, jugar siempre con la misma intensidad o la misma determinación o la misma... Yo creo que a veces en un partido te complican las cosas, pero yo creo que es normal, ¿sabes? Nosotros estamos motivados por las dos cosas, los Champions League, tú lo sabes, pero como todos, pero nosotros la liga es muy importante, muy importante y este año para nosotros lo que queremos es conseguir esta liga. Los jugadores todos quieren y les gusta ganar, ¿sabes? A todos. Y mañana, bueno, sí, es un partido para que a lo mejor juegan otro que juegan menos, pero yo no lo miro así. Lo bueno que quiero es tener la plantilla todo listo, porque a veces es verdad que cuando yo decía que me da la cabeza para hacer... Pero yo prefiero, prefiero tener a todos los jugadores y luego hacer el equipo y el equipo que yo veo conveniente para el partido que tenemos. Ahora viene lo más importante, cada día nos acercamos del final de temporada y cada cosa que vamos a hacer o cada punto que vamos a tener, que vamos a sumar, es muy importante. Pero estamos concentrados en el nuestro, no pensamos a los demás. Uno es nuestro capitán, el otro también es uno de los capitanes y son importantísimos para el equipo. Luego, Sergio, bueno, sabemos además con la personalidad que tiene, el carácter que tiene y esto ayuda mucho a un vestuario, a gente que son un poquito más joven, un poquito más, que tienen menos experiencia, pero los dos, tú me estás hablando de Cristiano y de Sergio, son dos líderes, cada una su manera, pero son importantes para el equipo y para el grupo. ¡Gracias!